¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno, este es un día con Campingalo. Estamos llegando a la locación. Hoy tenemos un día larguísimo y ya lista con la mejor actitud para empezar este súper día. Vámonos para el camper. Me voy a cambiar, me voy a maquillar y seguimos más tarde. Total, aquí estamos ya caminando para el set. ¡Que no se me escondan! No, no, de malas, no se escondan como aquí. Vale, preparados, silencio, quieticos, acción. Les quiero presentar a mis chicas de maquillaje. Ellas son las encargadas siempre de ponernos bellas, que nos veamos a veces regias, a veces sucias. Dentro del trabajo de ustedes, ¿qué es lo más difícil, por ejemplo, de llevar? Las continuidades. Las continuidades. Sobre todo. La gente tiene que saber que nosotros no grabamos en orden. Es decir, nosotros hoy grabamos el capítulo 30 y mañana grabamos el capítulo 1. Y después de maquillaje nos venimos para acá, para el camión de vestuario. Y esta ya está muerta de la pena. Mis Aris. Este es nuestro camión de vestuario. Que es lo más difícil de hacer vestuario, mi Jenny. Llevar las continuidades. Mire, otra que dice las continuidades. Mire, aquí estamos con Leto. También de vestuario. Hola. Bueno, acaban de cortar para refrigerar esta mañana. ¿Vieron mi camper por fuera? Está un poquito desorganizado, les cuento. Y este es por dentro. Algunos campers tienen cama. Hoy me tocó uno de cama. Escucho mucha música. A veces nos duchamos cuando, por ejemplo, tenemos secuencias donde quedamos llenos de sangre o sucios. Ahorita, como les decía, es mi cuerpo de refrigerio. Entonces, me voy a tomar una... Una por acá. Sí. Ay, bueno, ven, Pipe. Este pelado sí tiene un trabajo bastante complicado. Vamos a retomar. Dale, mi vida. De una. Bueno, entonces, me voy a cepillar los dientes para seguir con las escenas de noche. Besotes.